Ah, yeah, como hice, como hice, T-U-S-I-N Acá están todos cegados, es ciudad gótica Un artista escribiendo crónicas Pibes que mueren en manos de justicieros Todos tocan su cintura al ver un patrullero Rehabilitados, vendiendo pan casero Graffiti decorando a todo el barrio entero Cae la noche y vas al punto A buscar tu caramelo A buscar tu cara, tu cara, tu caramelo A buscar que, a buscar que, dice Porque es un barrio chico y un infierno tan grande Fierros y cuchillos, cucharas que arden Sálvate, chico, antes que sea tarde Nada duele más que ver la grima de tu madre Porque es un barrio chico y un infierno tan grande Fierros y cuchillos, cucharas que arden Sálvate, chico, antes que sea tarde Nada duele más que ver la grima de tu madre Se terminó la sopa y salí por el pollo Desesperado y con ojeras, sabe que estás solo Dando vueltas en la chorra, curando el negocio Cualquier chacal con la mitad va a volverse tu socio Estás hecho un picaporte y no te importa nada Hace tiempo no sentís amor y no sentís nada Sentís tristeza por no ser lo que... Si vos no cambiás por vos, nadie va a cambiar nada Porque es un barrio chico y un infierno tan grande Fierros y cuchillos, cucharas que arden Sálvate, chico, antes que sea tarde Nada duele más que ver la grima de tu madre D-U-S-U-A en Perro, Irónicos Crew